Bueno, pues yo hoy os traigo cinco trucos buenísimos que se pueden hacer con pajitas, que son muy prácticos y muy fáciles. A ver. Mira, el primero. Pues muchas veces, tú cuando estás en casa, que no te comes todos los frutos secos, es un rollo coger y cerrar aquí con una pinzita, no es... Que se quedan blandos, horrible. Se quedan blandos, además. Porque entra aire por los lados. Exacto. Entonces, hay un truco muy bueno con pajitas. Tú coges dos pajitas... Sí, que... Ay, sí. Y una, la abres en canal, así. A ver. Chas, 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 chas. Ajá. Una masacre. Vale. Y entonces ahora lo que tienes que hacer es doblar esto. Vale. Así. No sé por dónde vas, Marta, de verdad. Es muy fácil. Ah, y esta es la que has abierto el canal. Y entonces ahora, la que ha abierto el canal, la utilizas para... Anda. Claro, la abres con la uña. Hombre, echas la tarde cerrando la bolsa, también te diré, pero... A ver, que está fácil, pero ya me he puesto nerviosa, hombre. Está muy fácil. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un cronómetro de 30 segundos. Venga. ¿Vale? A ver si lo consigo. Pablo, no agobies. No, no te agobies. Te los cuento yo mentalmente. 5, 24. Vamos, vamos, lo tienes, Marta. 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14. Esa es buena técnica, Marta. Explota el mundo. Está todo en tus manos. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. 3, 8. Ahí. Me necesito presión, me necesito presión. Me riendo de darme una vuelta a ver si funciona. Bueno. Si es que... La 2. La 2. Vamos a ver qué tal se ve da esta. Pues mira, da mucha rabia que las maquinillas que traen el capuchón, esa de las maquinillas de afeitar, siempre se te pierde el capuchón. Y luego metes esto en el neceser y puedes meter la mano, cortarte el dedo, se te moja y se te estropea. Entonces, hay un truco muy bueno, que es tú coges y calculas, ¿no? Cuánto mide esto y... A ojillo. A ojillo, ¿eh? Tampoco tiene que ser... Mira, uno de los guitarras se cortó así. Ah, mira. Antes de salir a tocar en un concierto, metió la mano y se cortó con la mano. O sea, que esto que lo esté mirando. Pues mira, mira, mira. Es abrir en canal, que también se soluciona así, y lo que haces es lo aplanas un poquito, ¿vale? Así. Luego imagínate el concierto. Pobre decidió. ¿Qué edo fue? Fue la matanza de Texas, claro. ¡Oh, qué horror! Bueno, oye, este está muy... Un momento, ¿eh? Mira, ¿eh? Pues te salva... Voy a hacer la prueba. No, ¿eh? No, ¿eh? ¿Habes visto? Muy bien. Déjame un segundo... ¿Juega el baloncesto con mi bolsa? Muy bien, aguanta, aguanta. ¡Ay, lo siento! ¡Qué maldito! 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 ¿Qué es esto? ¡Qué maldito! ¿Qué es esto? Marta, ¿qué es esto? Pues mira, que muchas veces cuando tienes... Yo qué sé, a mí me pasa, por ejemplo, con el DVD, la tele y tal, los cables, que son un follón de todos los aparatos electrónicos. Entonces, ¿cómo diferenciar los cables cuando quieres desenchufar algo o tal? Pues entonces tú coges y todo lo estamos solucionando con pajitas, ¿no? Pues imagínate, estos dos cables. Pues coges y dices, mira, esta parto así, la pajita... La cortas en canal y si quieres, pues escribes aquí, pues yo qué sé, que es la del teléfono, pues pones aquí, teléfono Marta, ¿sabes? Ah, y también viene muy bien, ¿sabes para qué? En las oficinas está muy de moda robar los cargadores de los teléfonos. Ah, pues también, cierto, cierto. Entonces así ya sabes que es el tuyo cuando lo ves en otro ordenador. Y bueno, ¿sabes para qué? Para las mudanzas, cuando sabes que sueltan los cables y dices, ya lo enchufaré. Sí. Y luego llegas y dices, oh, joder, no tengo ni idea de cómo... Ni haciendo una foto con el teléfono, te acuerdas luego, sí. Pues mira, me he partido ya antes unos cuantos y lo puedes ir poniendo, ¿ves? De todos los colores en los dos cables, todo perfecto. Y es mucho más fácil que lo de los cacahuetes. Pero atención, porque ahora viene un truco de Marta Azas que nos va a cambiar la vida. Oh, este es buenísimo. Amigos, no te lo crees esto. La sudadera pa'l frío es el truco, ¿ah, no? ¿Cuántas veces ha pasado esto? Que se te sale de un pantalón, de la sudadera, el cordón. Esto va a ser importante. Esto da muchísima rabia. Entonces lo que haces es meter el cordón dentro de la pajita. Cuanto más metas, mejor. Me voy a arriesgar, Pablo. Me voy a arriesgar, yo creo que va a ser suficiente. Entonces, una vez que tienes esto aquí así, grapas por la parte que has metido el cordón. Sí. Vale. Y ya está para que no se te salga. Luego no pasa nada el cordón y se queda marca ni nada, ¿eh? Y entonces... Atención, ¿eh? Porque es muy molón. Mira, Tonqué. Fíjate lo mal que lo hemos pasado tantas veces por no haber conocido a Marta Azas. He pasado años intentando corregir el mío. Ya ves. Ya está. Pues tengo un tema pendiente con un par de bañadores. ¡Ah! ¡Qué tarde, moré! Que se te va una vez y dices, pues se acabó el bañador. Ya está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Este es el futuro. ¡Sigamos! ¡El número 5! Bueno, este es muy práctico, muy práctico. No es que sea, pero es muy divertido. Y es como construirte una flauta con una pajita. ¿Una flauta? Sí. Mira, además tampoco es que necesites demasiadas cosas. ¿Pero qué es todo esto? Pues mira, un mechero, yo me echo un punzón. También te lo puedes hacer con un alambre y una vela, ¿no? Entonces, aquí tengo dos hechas, pero mira. Por ejemplo, coges una, ¿no? Que no tenga mejor, que no tenga fuelle, que he aprendido a hacerlo con estas. Entonces, lo que hay que hacer... Ya el nombre técnico de las cosas, el fuelle es lo que hace que se lo oye. Es una luthier. Claro, totalmente. Aplanas un poco aquí para hacer la boquilla, ¿vale? El otro día hice un bocadillo, con un bocadillo hice una guitarra. ¿Sí? No. No, pero todo se andará. Pero va a hacer una flauta. Sí, entonces... La flauta tendrá que sonar. Yo creo que sí. Que no es meter presión, ¿eh? Algunas me suenan y otras no, son como los pimientos de padrón. La flauta me suena. Mira, se trata de hacer la boquilla como si hicieras una flecha, ¿no? Pegas un par de cortes. Sé que estás deseando que llegue el momento de probarla, ¿eh? No, no, estoy encantado con... Lo único es que dejas todo el rato las tijeras abiertas. ¿Y qué? Pues que eso sí que da mala suerte. ¿En serio? No lo había oído nunca. No lo sé. Es que yo no, para esas cosas no soy muy... No, pues yo veo unas tijeras... Tú sí, claro. Yo las tijeras abiertas, no sé. Hombre, claro, da mal rollico. Vale. Ahora voy a hacer... Voy a proceder a hacer los agujericos, ¿sabes? De la... Bien. Está, entonces, calientas un poco el metal. Pues un punzón, lo que hayas cogido, ¿eh? Se tarda un poquito. Y se trata de hacer una hilera de agujeros, todos a ser posible alineados, y no cargarte la parte de abajo, hacerlo en la parte superior, ¿vale? Como se te queme el punzón, ya verás que disgusta. Mira, ahí está, ¿vale? Es que claro, me dejáis una vela, no os fiáis de mí. ¿Tienes ya una flauta medio hecha? Sí, tengo una medio hecha. Atención. Esta, ¿vale? Qué rápida la has hecha. Atención, amigos. Entonces veis aquí los agujeritos de detalle. Atención, Carlos Núñez presenta... A veces me suena, a veces no, ¿eh? A ver. Allá va. Evia. Bueno. A ver, relájate, Marta, acuérdate. Acuérdate que es con la relajada. Es... Madre mía. ¡Bravo! Es que estás metiendo todo loco. La canción era... Cumpleaños feliz, ¿no? Para los carnavales de Cádiz. Cumpleaños feliz. Muy bien. No, no abusemos, no abusemos.